Este domingo dos personas resultaron con lesiones leves tras un accidente de tránsito múltiple en los accesos a Montevideo. El accidente ocurrió luego de que dos delincuentes tiraron troncos de madera hacia la ruta para que los conductores de los vehículos se detuvieran y así poder robarlos. Como consecuencia de esto, el Ministerio del Interior aumentó la presencia policial. Hoy hay presencia de la caminera a raíz de un hecho que fue ayer. Ayer de tarde hablé con el jefe de zona 4, se mandaron móviles para destrabar la situación. El problema de los accesos tiene tantos años como la creación de los mismos. Lamentablemente ayer hubo un hecho, un tronco y hubo un par de días con pedreas. El Ministerio cuando nosotros entramos tenía unos operativos antiguos que eran los operativos piedritas, imagínense de cuándo viene. Pero nosotros tenemos que corregirlo eso y por eso el Ministro le pidió al Director de la Policía que ponga presencia policial. Estuve hablando ahora con el Subdirector de la Policía, con la gente de la caminera, ya hay presencia de la caminera. Para preservar la integridad de las personas, porque en definitiva ese tipo de hechos lo que termina causando es que salga gente lastimada y no lo podemos permitir. A veces son olas y a veces tienen que ir a un móvil a una rapiña y lo sacan de ahí y pasa una persona y tira una piedra. Y es eso nomás, porque es eso lo que sucede. Eso puede causar hechos lamentables. Por eso también es importante detenerlos, agarrarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Gracias por ver el video.